Sí, todo esto es un poco cómico, porque hasta el día 27 estuvimos corriendo con los bolsones para que todo tenga, todo el mundo, porque dijimos el año que viene va a ser tranqui. Resulta que el día 27, Pami nos informa que se retiraba el suicidio de las piletas por tres meses. O sea, ¡boom! ¡Pum para arriba otra vez! Bueno, ¿cómo hacemos? Todos los feriados, que no tenemos con quién hablar. Y bueno, así un poquitito, charlando, 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 surgió de no afectar a nadie, de que sea parejo para todos. Si bien hay una realidad, ¿no es cierto?, que el set no nos cobra al grupo que está, no le cobra la cuota. El otro grupo que había sido elegido por Pami, que nosotros no tenemos nada que ver, porque bueno, nosotros presentamos lo que teníamos, o sea, es un solo paquete el que viene de dinero para desparramar. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo que tenemos que ser solidarios y tenemos que, sería bueno repartir entre todo para que no se le salga tan caro a nadie. Son tres meses, vemos cómo hacemos. Tiramos la opción y la gente en su mayoría estuvo de acuerdo, porque realmente no podíamos separar las aguas. Acá es todo un grupo de trabajo, un grupo de gente que viene. Así que bueno, entonces se puso una cuota para, por mes, todos los meses, para que nosotros le paguemos a las instituciones. Digamos, al set le pagamos a la profesora, Atlantis, o sea, tenemos que agradecer tremendamente, porque ellos con nosotros, de fierro ahí, ¿no es cierto? Algo que, por eso se puede hacer estas cosas, si no, no se podrían hacer. Si no, podríamos trabajar en conjunto y ser, digamos, todos juntos, ya sea, la gente que va, la gente que nos ayuda, la gente de Atlantis, la gente del set. Es un grupo de trabajo y es la única manera de trabajar como sociedad. ¿Justifica, Pami, por qué esta quita durante tres meses? No, Pami nunca justifica nada. Te da cuando quiere y te saca cuando quiere. Es así. Hablamos a Santa Fe, hablamos a Buenos Aires, hablamos... Cuando ellos quieren te dan y cuando ellos quieren te quitan. Ellos tienen... Los contratos son todos así. El día... Ellos te dan hasta el día que ellos dijeron basta y es basta. Y vos, arreglate. Para eso está así. Pero esto se reanudaría... Ellos dijeron que en marzo nos van a pedir otra vez los papeles para reanudar la actividad. O sea, que son tres meses. Momentáneamente ustedes solucionaron la situación. Claro, porque no se puede... Ayer convocamos a una reunión, nos respondieron bárbaro, como decía Ana. Estamos felices porque la gente... Se unieron los tres grupos. Porque hubiera sido muy fácil dejar dos grupos sin tres meses que no tenga pileta y el grupo que iba al set, que como decía Ana, no teníamos que pagar. Pero no, eso no es solidaridad. Así que estamos contentísimas porque vinieron casi todas las chicas. La que no vino nos llamó por teléfono. Y estamos muy, muy contentas. Y va a ser por tres meses. Pero yo creo que acá nos dimos cuenta, después cuando nos sentamos un poquito a analizar entre nosotras, dijimos, qué lindo, qué lindo, qué solidaridad. La gente enseguida dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo nosotras vamos a aportar? Es una cuota, una cuota mínima. A lo mejor es el 50% de lo que deberían abonar si van particular. Pero igual estamos muy, muy agradecidas. Al CED, Atlantis, porque nos brindaron todas las posibilidades. Nosotras convocamos a una asamblea, a una reunión ahí en el patio, así, muy, muy de entrecasa. Y nos respondieron de maravillas. Así que agradecer a las chicas que concurren a todas las actividades, y más de todas las de pileta. Agradecerles infinitamente porque también nos ayudaron a pasar esto, que era tan, tan difícil. Porque decirle a un adulto mayor, por tres meses no venimos, arrancamos en abril. Es muy feo. A Mariela, nuestra profesora, que es la que corre, que a lo mejor Ana, porque es su hija, no lo diga, pero nosotros sí tenemos que decirlo. Mariela que corre por todos lados, dándonos posibilidades, movimientos, notas, hablando con uno y con otro porque ella es docente y conoce a lo mejor mucho más gente que nosotros. Bueno, el agradecimiento también a Mariela, pobre flaca, que nos ayuda un montón. Y haberle encontrado la solución en poquito tiempo para nosotros es una maravilla. ¿Cuántas personas gozan de este servicio? De este servicio son tres grupos de 25. En el set hay algunas más, llega a 30, pero si no, 25 es lo que nos exige. Son 80 personas. Son 80 personas más o menos. Son 80 personas. Son 80 personas.